El alcalde, Matías Peña García, ha recibido este jueves por la mañana en el Ayuntamiento de Antigua al general jefe de Canarias, Juan Hernández Mosquera, y al coronel jefe de la comandancia en Las Palmas, Javier Peña de Aro. Los representantes de la Guardia Civil responden con esta reunión a la propuesta del alcalde de Antigua hace más de un año de instalar un puesto fijo o cuartel de operaciones de este cuerpo de las fuerzas de seguridad en el municipio, especialmente en Caleta de Fuste. El general Mosquera ha agradecido la disposición del Ayuntamiento de Antigua en todo momento de facilitar el servicio de los agentes en el municipio y ha trasladado al alcalde que entre las medidas para mejorar la infraestructura y logística del cuerpo se valora la posibilidad de establecer un puesto fijo o cuartel permanente en la localidad de Caleta de Fuste. A su disposición y en lo que necesiten, afirmaba el principal regidor municipal, para que sea una realidad su presencia permanente en la principal localidad turística. Gracias. 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 Gracias.